Buenos días, latinos. Gracias por siempre sintonizar MiraTV. Y en esta oportunidad nos encontramos con el abogado venezolano y abogado norteamericano, Juan Carlos Barreno, que él es uno de los abogados de Payas y Payas. Bienvenido, Juan Carlos, a MiraTV. Muchas gracias, Gabriela, por tu invitación al programa. No, gracias a ti por asistir y felices de tenerte por acá para que nos aclares tantas dudas. Hemos hablado varias cosas fuera del aire. Me has dicho que hay mucha desorientación, hay muchos latinos llegando a la Florida y especialmente venezolanos que están bien desinformados en cuanto a dónde invertir su dinero, qué hacer con los dólares que traen. Y hay cierta gente en la calle aprovechándose de eso. Sí, lamentablemente, anteriormente el venezolano normalmente no emigraba. Ningún venezolano emigraba. Todos viajábamos por placer. Y cuando el venezolano emigraba hace unos años atrás, emigraba con un plan hecho. Últimamente, dada la situación que hay en el país, tanto económica como la delincuencia, la mayoría está saliendo sin ningún tipo de plan. Se están viniendo desbocadamente. Desesperados. Muchos de ellos ya tienen dinero aquí. Y lamentablemente, por el desespero de tratar de normalizar su situación, piensan que invirtiendo inmediatamente con el primero que les ofrece, ya van a lograr regularizar su situación. Y lamentablemente, como te dije, por ser abogado en Venezuela y por ser abogado aquí en la Florida, recibo llamadas todo el tiempo pidiendo asesoramiento. Pero muchas de estas llamadas son personas que ya invirtieron en algún lugar. Ya fueron estafadas. Y ya lamentablemente ya no hay mucho que hacer. ¡Guau! ¡Qué increíble! Es decir que cualquier persona, cualquier latino que llegue a este país y conozca a algún empresario, entre comillas, y le ofrezca la venta de un negocio que simula ser muy próspero, y entonces el venezolano o cualquier latino invierte su dinero y hay cláusulas, hay un contrato. Si el venezolano o cualquier latino no tiene cómo demostrar lo contrario al contrato que se firmó, no hay nada que hacer. Es decir, se firmó un contrato con ciertas cláusulas y me estafaron y recurro a ti. ¿Hay algo que se pueda hacer? Lamentablemente cuando tú inviertes, porque el asunto muchas veces no es que se estafa directamente en el punto de vista criminal. Muchas veces es que las personas están cobrando un servicio que está sobrepagado a lo que de verdad debería ser. Algunas veces lo recomiendan hacer inversiones en lugares que no son tan seguros o que la inversión no se hizo en los términos que se debió haber hecho. Si una persona invierte y hay un contrato establecido con unas cláusulas que son válidas, no son criminales, pero que por supuesto la persona no, de pronto ni siquiera habla inglés, no buscan la asesoría de alguien que les lea lo que de verdad están firmando, confían en el primero que se les aparezca. Muchos lamentablemente tratan de ahorrar dinero y en esa forma buscan los servicios de cualquier notario o paralegal en vez de buscar la asesoría de un abogado, porque como dice el dicho, lo barato sale caro. Ellos tratan de pagar menos, tratan de ahorrar dinero y lamentablemente no les salen bien. Igual, bueno, como por ejemplo te digo, mi práctica normal es atender personas por accidentes de carro y lo veo a diario como personas que cuando por falta de información y por falta de ahorrar, ellos cuando van a comprar seguros de carro preguntan qué es lo que yo tengo que cumplir con la ley solamente para pagar eso, cumplo con la ley, estoy bien con la ley y así me estoy ahorrando dinero. Pero lamentablemente cumplir con la ley implica tener dos coberturas solamente y se están ahorrando dinero pero están totalmente desprotegidos. Entonces cuando están envueltos en un accidente empiezan a sufrir la tragedia de lo que implica tener un accidente en un estado como la Florida, que es un estado no fault. Eso quiere decir que en el estado de la Florida no se maneja la culpa y al no manejar la culpa... Todo es más complicado. Todo es más complicado. Y en nuestras culturas que manejamos en los accidentes de tránsito totalmente diferentes, en nuestras culturas latinas seguramente las leyes son tan distintas a las de acá donde todo se hace más difícil y más complicado. Bueno, Juan, tendríamos que pasar muchísimo tiempo conversando de tantas cosas que hay que aclararle a los inmigrantes de los diferentes países que visitan la Florida, pero el tiempo apremia. Gracias por habernos acompañado, Juan Carlos. De verdad, estamos eternamente agradecidos contigo. Y las puertas de Miria TV siguen abiertas para aclarar todas las dudas que los televidentes y tus clientes puedan tener. Estás invitado cuando quieras venir. Siempre estoy a la orden en todo lo que tenga aclarar al inmigrante porque como yo también fui un inmigrante, me gustaría que todos no incurrieran en errores que muchos están incurriendo. Gracias a Dios yo no tuve ese tipo de problemas porque mi viaje fue más planificado y posteriormente pude estudiar Derecho de nuevo y volverme a graduar. Pero quiero decirles a la gente que si ese proceso de hacerse abogado inmediatamente sin tener que volver a estudiar hubiera sido posible, yo no hubiera vuelto a estudiar la carrera de nuevo y haberme sometido a los exámenes del VAR para poder ser abogado. Por eso hay que buscar a los profesionales. Gracias, Juan Carlos, abogado norteamericano perteneciente a Payas y Payas. Gracias por estar con nosotros. A usted, amigo televidente, gracias por siempre sintonizarnos y el pase de nuevo a los estudios.